Muy buenos días, muy buenos días para todos ustedes, bienvenidos, bienvenidas a la última edición de su programa, El Despertador, en este canal. Una servidora, Edith Febles, Marinos Apriete, buenos días. Buenos días, Febles, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo es magnífico, como siempre. Aquí estamos. Así es. Señores, nosotros muy contentos, como siempre, de poder compartir con ustedes esta entrega. Cada entrega es única y especial. Nosotros muy agradecidos. Este programa tiene más de cinco años en el aire y apenas cuando tenía tres meses ya ustedes habían decidido que fuera su opción en la televisión dominicana a esta hora de la mañana. Nosotros se lo agradecemos con todo nuestro corazón que hicieran de esto su opción. Les repetimos en este último programa que se transmite por El Despertador, por el Canal 7, que este es un programa para gente inteligente. Donde quiera, antes, después y donde salga, será para personas inteligentes. Ha sido un verdadero honor para nosotros compartir durante todos estos años, madrugadas, tener abierto esto para el pueblo, para gente que difícilmente podía tener acceso a un medio para que sus derechos se vieran, por lo menos se escuchara sus planteamientos, sus problemas. Nosotros estamos comprometidos con eso, donde quiera que nosotros estemos, vamos a tener el mismo criterio de lo que es el ejercicio del periodismo, la transparencia, el colectivo. Este no es un objetivo, este no es un oficio para enriquecerse, ni para llenarse de fama personal, sino para servir a la comunidad. Eso es lo que hemos tratado de hacer cada día, cada madrugada y la verdad es que en todo este trajinar probablemente hayamos cometido errores, posiblemente algunas personas no se sentirán muy cómodos, pero la mayoría de la gente que ha sido parte de este esfuerzo nos dice cada día que vale la pena, que ha valido la pena este ejercicio, de manera que nosotros ahora estamos comenzando un contenido, porque no piensen que es que ya, no, 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 tenemos el contenido que cada día preparamos con todo amor para ustedes, para que ustedes todavía no sientan la necesidad de cambiarse de canal. Así que nosotros, este es un día para dar gracias, por supuesto, como decía Zapete, debo decirle a toda la gente, las que nos han inscrito por Twitter, a mucha gente por las redes sociales ha requerido información, que SIN con la transparencia que acostumbra le dirá en cada momento que es lo que va a ocurrir, donde estemos, ustedes lo sabrán, lo único que le podemos dar la garantía de que no es a dormir que nos vamos, vamos a seguir trabajando al servicio del pueblo dominicano. Bueno, la razón y el fundamento de ser del ejercicio periodístico de este programa y de todo este grupo es, por supuesto, la gente. Y esa gente está ahí. Así que hay mucho material para trabajar, mucha gente que seguirá procurando que su voz se siga escuchando. Este es un país, como casi toda América Latina y en el mundo, donde la gente desea acceder a los medios de comunicación, básicamente para resolver serios déficits, déficits de justicia, ausencia de equidad, y nosotros estamos comprometidos precisamente con eso. Así que nos sentimos contentos de haberles acompañado, contentos y honrados de cada gente que llegó a nuestras puertas tocando para que se escuchara su voz. Tantos casos, tantos rostros. Veía los programas de archivo y veía cada caso al que le dimos seguimiento. Nosotros nos sentimos contentos por eso. Sabemos que quizás algunos ciudadanos ya lo advertían porque aquí S.I.N. había adelantado en diferentes espacios, la misma Alicia Ortega que se despedía, de que esta situación estaba ya en marcha y de que nos marchábamos. Pero con respecto al despertador, hay tanta gente que quizás esté hasta en una loma, esté en un lugar apartado y se está poniendo al día en el día de hoy. Así que, para todos, un gran abrazo. Seguiremos y vámonos de inmediato, ¿verdad? Sí, así es. Tenemos muchas cosas que compartir. Sí, solo quería decir al final de esta introducción que se va poniendo larga, que yo tengo ya tres décadas haciendo periodismo. Uno de los trabajos más productivos que uno, pues yo he podido acumular ha sido este, porque nunca, ni por un minuto, he sentido presión alguna. Es decir, nosotros aquí hemos ejercido el periodismo que entendemos debe ser el periodismo del pueblo dominicano y en lo que a mí concierne y supongo que en esto puedo incluir a Edith aquí, fuera de aquí, donde sea o en una esquina con una cosa que sea así, por ejemplo, ustedes pueden estar seguros de que el único interés o el principal interés debe ser el interés del colectivo. Nosotros cada día aquí hemos tratado, hemos trabajado intensamente, madrugada, noche, para que prime eso, el interés del colectivo. Y como les decía, aquí, en cualquier parte o en ninguna, no podré, yo no podré hacer otro periodismo que no sea ese que ya ustedes conocen. Eso quería comentarles al final de esta jornada. Un canal no me determina lo que yo soy como periodista. Bueno, y creo que para ninguno, yo creo que casi para todos los periodistas del mundo, esa debe ser la línea y la realidad. Solo decirles, por supuesto, y yo creo que uno no se cansará de decir que ha sido un honor, es un gran honor, nos sentimos muy honrados, sabemos, recuerdo una señora que un día me abrazó en el supermercado y me dijo, yo siento que usted es familia mía, porque usted entra en mi casa. Nosotros entramos a la casa de ustedes y ya sea entrando por cualquier vía que entremos o ustedes enterándose, estarán al día. Estamos profundamente agradecidos de esa confianza. Señores, estamos regresando ya en la etapa final. Hemos escogido este momento, por supuesto, para ratificar nuestro gran agradecimiento a muchísima gente. Queremos agradecer a todos los colaboradores del Despertador, a la gente que ha hecho secciones fijas aquí, que ha estado durante estos cinco o seis años con nosotros cuando les toca. También a todos los periodistas responsables de secciones en SIN. Ahora mismo acabamos de ver, por ejemplo, a Víctor. Él y otros más han sido parte de este esfuerzo. Queremos dar gracias a todos los periodistas del grupo SIN. Sin su esfuerzo y sin su presencia en cada rincón del país, esto tampoco hubiese sido posible. Agradecemos al personal técnico, a toda esta gente que madrúa con nosotros y que hace posible desde el más sencillo instrumento hasta el más complejo hacerlo actuar, hacerlo viable. Queremos agradecer, por supuesto, a todo el personal que da aquí asistencia logística, que es importante, desde los choferes y demás que están ahí todos los días. Queremos agradecer a la gente que hemos invitado, a los funcionarios públicos, la gente del pueblo, todo el que ha venido y se ha tomado ese tiempo para estar en esta tribuna diciendo su palabra. Agradecemos, por supuesto, a tanta gente en el país que nos llama, nos dice, tenemos un video ocurrido esto, ustedes tienen que tenerlo. Muchísimas gracias y, por supuesto, al pueblo dominicano, a todos los que nos han acogido en sus hogares todas las mañanas, que son los que le han dado valor a esto y que, por supuesto, son los que nos hacen tener una profunda confianza. Así es. Edith y yo también expresamos nuestro respeto y profundo agradecimiento a Fernando Hasbun y Alicia Ortega en S&N, que en más de cinco años que tenemos aquí, el compromiso que hicieron con nosotros fue no intervenir en nuestro contenido. Ellos son los dueños de este programa El Despertador. Nosotros somos sus empleados, pero empleados en el sentido de que trabajamos para un programa de ellos, pero nunca ellos se han comportado como patronos en cuanto a lo que nosotros debemos o no debemos decir en este programa. Y eso hay que reconocerlo. Eso es una cuestión que nosotros siempre vamos a valorar y si hay algo que tiene S&N que le puede ser de utilidad a este pueblo es justamente el nivel de independencia periodística con que hace su trabajo. Durante este tiempo nunca recibimos una directriz, claro que tampoco íbamos a aceptarla porque eso estaba claro, pero nunca hubo intento de recibir una directriz para que suavizáramos o no suavizáramos tal o cual cosa. Hay una cosa que quiero decir a los periodistas. Algunas veces se cree que el periodista que no se acomoda al medio se suicida, pues no es así. Los medios no hacen a los periodistas, los periodistas hacen los medios. Eso es así. Un medio de comunicación es algo si quienes están ahí lo convierten en algo. El medio no convierte a nadie. Los periodistas convierten al medio. Los periodistas llevan al medio al pueblo. Los periodistas, dependiendo de su honorabilidad, de su decencia, de su ética, de su ejercicio, hacen que el pueblo identifique a un medio como un medio ético, como un medio decente. De manera que nosotros nos vamos hoy de aquí, de este canal, pero nosotros, este canal no nos hizo. Nosotros hicimos este espacio en la mañana. Los números están ahí. Y donde nosotros vayamos, nosotros vamos a hacer lo mismo que hemos hecho aquí con todo respeto. Así que eso queríamos decir. Y obviamente, nuestro abrazo grandote para todo ese público inteligente que durante tanto tiempo nos ha acompañado y nos ha dado calor aquí. Sabemos, nos consta que este es un momento de muchas preguntas de mucha gente. Esa y en oportunamente le comunicará a todos ustedes cada uno de nuestros pasos. Lo que sí podemos decirle y darle garantía es que nosotros, cuando nos paremos de aquí, no es a dormir que nos vamos. Vamos a seguir trabajando para este pueblo. Quiero pedirle al señor Zapete que me permita darle un abrazo. Ha sido buenos días. Así es. Nuestro abrazo para todos ustedes. Y nosotros les invitamos para despedirnos con esa canción. Ustedes nos dan las manos. Y nosotros aseguramos que el periodismo decente, ético, eso no hay quien lo sepulte. Hermano, dame tu mano. Vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera. Este es el justo lugar. Abre la puerta que afuera la tierra, la tierra no aguanta más. Mira adelante, hermano. Es tu tierra la que espera sin distancias ni fronteras que pongas alto la mano sin distancias ni fronteras esta tierra es la que espera que el clamor americano no le baje pronto la mano al señor de las cadenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? El Amor ¿Tienesнего? El Amor ¡Con un corazón lleno de amor por la patria! Hermano, dame tu sangre, dame tu frío y tu pan, dame tu mano hecha a puño, que no necesito más. Esta es la hora primera, este es el justo lugar, con tu mano y con mi mano, hermano empecemos ya. En este país hace mucho que estamos en los extremos, cuando yo digo que la voz reprieza es porque tengo los palos en la mano. ¡Ven a la marcha! ¡Ven a la marcha! ¡Ven a la marcha! ¡Ven a la marcha! ¡Ven a la revolución! ¡Ven a la marcha! ¡Ven a la marcha! ¡Ven a la marcha! ¡Ven a la marcha! ¡Ven a la marcha!